Bien, buenos días jóvenes, hoy tomamos una actividad de lo que es programación de base de datos, tenemos que trabajar con lo que son las bases de datos en AXIS, las que ya habíamos trabajado en las bases anteriores, que vamos a abrir, en este caso, lo que corresponde a AXIS, en la base de datos que ya tenemos activa, que ya hemos hecho el documento de AXIS, en esta opción de AXIS encontramos acá las tres tablas de la sala de ingresos, tenemos aquí la información, los registros que hemos ingresado, la sala de médicos, tenemos tres registros ingresados, trabaja con también los médicos y pacientes a la vez, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con estas tres tablas que trabajan independientemente? Hacer una consulta, vamos a crear una consulta, crear a través de la consulta, ¿ok? Entonces, a través de esta opción, vamos a hacer, vamos a crear una consulta, vamos a crear una consulta, vamos a crear un documento, vamos a crear una consulta, vamos a crear una consulta, vamos a crear una consulta cada uno de los que trabajan, Esas son las informaciones que tienen de pacientes. Vamos a la casa. Chicos, necesitamos abrir. Esta es la especie que la conozco. Y ahora para ingresar al paciente, los datos importantes ingresos, la puesta de ingresos cuando ingresa al paciente, el número de la cama. El número de la sala, el número de la sala. Estos datos van a salir en una sola presente, en este caso, para que la información ya relacionada. Vamos a poner el siguiente. Ok, es una consulta de detallos. El título que hacemos asignar, paciente con conza. Si usted quiere modificarle aquí, o si quiera modificarle. Esa es una consulta de detallos. Es una consulta de detallos. Para finalizar, cómodicas están relacionadas. para que puedan tener las consultas tenemos el nombre del paciente el apellido, la historia clínica la fecha de nacimiento la posibilidad y el doctor que usted lo está tratando la fecha de ingreso en qué sala se encuentra se están relacionando las tres del médico y si se generan las consultas yo ya había hecho una prueba de consulta en caso de que usted las tablas que van a necesitar para consulta ustedes la van a agregar todas las tablas en los campos importantes que son escuelas clínicas corresponde al ID del del médico las relaciones como tienen las faltan bien, entonces esta es una consulta que hemos creado podemos hacer lo mismo pero traería un formulario aquí el formulario a través del asistente aquí está con su vista justamente le ponemos todos los campos de la consulta y estamos en este abrenado ¿no? el nombre de los campos estamos en este que se presenta el formulario vamos a ver cómo se presenta nuestro formulario ahí ahí tenemos la parte siempre con su protección 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 de todos los datos de manera tabular en la manera de el tipo de protección y el tipo de protección para hacerlo también con un signo exclusivo o sea tener nuestro una forma rápida de hacerlo con el color la protección del formulario aquí tenemos el color se ve consulta ¿verdad? en el caso del campo y acá se ve el color donde ya presenta información que es los datos perfectos de una para la persona aquí lo voy aquí abajo aquí hay dos y aparece la segunda persona donde paciente ¿ok? entonces así se generan de manera rápida con los asistentes tanto las consultas como formularios que se van a modificar se puede ir aquí a ver en lista de diseño y puede esto modificar que adentro del formulario puede ampliar la presentación de esta manera la presentación la presentación de aquí y la presentación y la presentación de aquí se relacionan con lo que es la información, hemos hecho tres tablas, una consulta y un formulario. ¿Verdad? Ustedes le ven en este caso, esta una, una de esta manera, pueden ponerlo en esta hoja, pueden echarlo al portafolio. También el portafolio dice en el formulario.